Hoy, por sexta vez en su historia, Santos Laguna se corona campeón del fútbol mexicano. ¿Y qué tiene de raro que un equipo como el de Torreón salga campeón? Es simple, remontándonos hasta su título del 2008 cuando derrotó al Cruz Azul, no había nada de extraño. Todo empezó en 2012, cuando en la final se veían las caras santos y rayados, y así los de la comarca se bordaban su cuarta estrella en la camiseta. La coincidencia surge cuando en aquel 2012 se estrena la primera película de Avengers, sí, aquella que tuvo un presupuesto de 220 millones de dólares y recaudó poco más de 1.500. Para el 2015, Marvel decide lanzar Avengers 2, la era de Ultrón, y por si fuera poco, Santos Laguna se proclama campeón ese año. Nuevamente, esos dos sucesos se dan en la primera mitad del año. Los estrenos de las películas son a finales de abril y los campeonatos al mes siguiente. Hay que recordar que la liga mexicana tiene dos torneos por año, clausura y apertura. Sigamos. Esta sincronía comenzó a tomar fuerza gracias a la imagen que estás viendo en pantalla. Hay que decir que la misma circuló mucho antes de que Santos llegara tan siquiera a cuartos de final. Muchos ya daban por muerto ese patrón, pues en los playoffs, Santos se enfrentó a equipos más fuertes en el papel. El primero fue Tigres, y el Santos salió triunfante. Para la semifinal, se despachó a la América de una forma sin precedentes. Y aquí viene lo sorprendente. Este mismo año, las salas de cine se vuelven a llenar gracias al estreno de la tercera película de Avengers, titulada Avengers Infinity War. Hoy, Santos Laguna confirma su gusto por ganar títulos cada que hay un estreno de la franquicia. ¿Tú qué opinas? ¿Estas películas son un amuleto para el equipo de la comarca? ¿Cuando salga la próxima película de Avengers, le apostamos todo a Santos? ¿Los planetas se alinean cada 3 años y es por eso que concuerdan estos eventos? Coméntame acá abajo qué te pareció esta increíble coincidencia. De mi parte es todo, hasta la próxima.